estando secuestrado también. ¿Cuánto tiempo tuviste secuestrado? El jefe del ministerio, el presidente, salió en la noticia de que había violado nueve niños de ese ministerio. Por eso sales de la iglesia. Pero no de Dios. Yo mira, yo me comentaba yo mismo con las 20 cuentas. ¡Guau, qué duro tú eres! ¡Sigues pa'lante! Mira, la pérdida de mis padres, yo tuve que grabar dos promociones, por ejemplo. Después de haberlo enterrado en el cementerio, yo tuve que... Yo duré ocho meses con la mujer mía viviendo sin luz, sin agua, sin nada. Nada más una cama. Si el dinero o algo del dinero no aparece de aquí a pasado mañana, nosotros lo vamos a matar a ustedes. Porque es algo que la gente no entiende. Cuando uno quiere tener un cambio, uno tiene que tratar de que eso que uno está cambiando se vuelve un hábito. ¡Ey! Ya comenzó mi gira aquí en los Estados Unidos desde cero el stand-up comedy y aquí mismo voy a conocer tu historia. Te dejo el link aquí abajo en la descripción para que puedas adquirir tu ticket y nos veamos en tu ciudad. Allí te veo. No todo lo que brille es oro, excepto si es de World Miami Jewelry. Esta cadena que ustedes ven aquí, la obtuve con ellos. Y tiene los tres oros y me encantó. Son fabricantes directos, ojo con eso, de la cadena cubana y venden al mayor y al de tal. Puedes comprar, vender, empeñar y por sistema de apartado sacar tus prendas de oro. Tienen 33 años de experiencia y tienen un artesano que hace cualquier prenda de oro que tú quieras. Es con ellos, con World Miami Jewelry. Antes de comenzar te quiero decir dos cosas. Una, que si estás buscando un empleo ideal, tú lo puedes tener aquí en la Florida y Prestige te puede ayudar a conseguir tu empleo. Y dos, que no es menos importante, es que si tú tienes tu empresa y necesitas un equipo especializado de recursos humanos, Prestige también puede ser eso para ti, para que te ayude a conseguir organizar y tener el talento humano ideal para que tu empresa siga creciendo. Son ellos. Prestige. Conócelos. Para ver este episodio de Cero, lo más seguro es que necesitas un buen internet, que sea un Wi-Fi, que tenga puertos y Javis y que tenga Mediatek para que no te recaliente el router. ¿Cómo sé esto? Porque Infus es el que lo tiene. Tienen TV Box para convertir cualquier televisor en un Smart TV y bajar todas las aplicaciones y tener todos los juegos. Y teléfonos y vienen con muchas cosas. Ahora una marca latina nos representa en tecnología. Mira, estos son los gestos que yo utilizo. Están en toda Latinoamérica y puedes adquirir sus productos o puedes ser distribuidor de sus productos en cualquier ciudad o país que esté. Cuando te tienen que contactar, Ivo, es un patrocinante oficial de Defensero. Dios mío, llegué a los Estados Unidos. ¿Y ahora qué hago? Siempre me preguntan lo mismo. ¿Sabías que un carro es indispensable en este país? Y tienes que tener social para poder sacar tu permiso de trabajo, para sacar tu licencia de conducir, que lo obtienes después que aplicas tu asilo o un estatus legal migratorio. Y que es indispensable crear un buen crédito siempre y cuando paguen tus impuestos al día y puedes tener tu propia empresa aquí en Estados Unidos sin vivir aquí, puede estar en otro país y cuenta bancaria. Yo no sé si ustedes sabían, pero ajiaco es un plato típico colombiano. Pero ajiaco también es una buena bandeja paisa, un buen chicharrón, una buena cachapú, una buena mandoca, comida típica colombiana y venezolana en un solo lugar. Si estás por Haaland el Bish, llégate, que vas a comer sabroso en Ajiaco. ¿Cuánto vale cero? Depende de dónde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos alguna vez nos tocó comenzar desde cero. Lo último que pensaría de ti, no por mal, sino por tus personajes, que es lo que uno ve mayormente de ti en la cámara, es en personajes. He visto, no sé si es de mi perspectiva, has cuidado mucho como la parte familiar porque no consigues muchas cosas tuyas de tu familia. Y aparte de esto, te gusta leer libros. Claro. Eso es lo que, o sea, yo no me esperaría que el carro, un tipo tan energético, yo no me lo vería así. Y si eres así, güey. Exacto. Y incluso, loco, tú estás tocando un punto muy importante en mi vida porque yo tengo una personalidad tan diferente en mi casa, en lo que yo hago diariamente, leyendo libros. Como tú dices, yo estoy en mi casa, mira, leyendo libros, dando páginas para la izquierda, viendo seminarios, y esa no es la personalidad que la gente conoce de mí. Entonces, yo tengo que tener también en mi equipo de trabajo, gente que me mantengan esa vibra y esa mentalidad de comedia activa, ¿entiendes? Gente que estén juntándose conmigo diario para decir, mira, vamos a hacer esta idea, están estas ideas aquí, vamos a compartir estas ideas. Si no, me desconecto totalmente del Instagram. O sea, cuando tú estás así, tú estás en tu casa, ¿qué libros lees? Yo lo que no ando en las redes. Yo leo un montón de libros y no ando en las redes. Muy difícil, yo duré hasta tres días sin entrar a las redes sociales. ¿Really? ¿Viviendo de las redes? Viviendo de las redes. ¿Pero eso siempre fue así o lo aprendiste? No, eso fue ahora. Eso fue ahora. Eso fue ahora hace como menos de un año. ¿Pero eso fue una manera de desintoxicarte o fue que se dio así ya? No, una manera de desintoxicarme, claro, y de despertar, porque fue que desperté. Fue que desperté conmigo mismo. Imagínate, yo estoy en Miami ahora, ¿verdad? Yo tengo 33 años, todo ese tiempo viviendo en República Dominicana. Y prácticamente yo tomé la decisión de ponerme para la vuelta, de venir a Miami, comenzar a hacer movimiento y moverme fue después que yo comencé la lectura. ¿Así mismo? ¿Entiendes? ¿Eso te cambió la vida? Claro. ¿Leí realmente o estoy exagerando? Me cambió, pero te voy a decir un 110%. ¿Por qué? 110. ¿Qué libro te has leído? El Alquimista, de Pablo Coelho. Ok. Una actitud mental positiva, de Napoleón Hill. Y Clement Stone, que eso es una joya también. Me traje para acá, para Miami, El Hombre Más Rico de Babilonia, que lo leo también en Chile, en ahí, en mi apartamento. ¿Así mismo? Claro, papi, claro, no puedo desconectarme. Y así, tú sabes, he ido leyendo algunos otros libros que me han ayudado muchísimo, me han aportado mucho a yo estar como estoy ahora, que estoy muy enfocado en mi carrera, estoy muy estable, muy equilibrado mentalmente. Papi, tú sabes, si la gente supiera el poder que tienen los libros, leyera por lo menos dos libros al año. ¿Cómo lo descubriste? La necesidad. Ajá. La necesidad. ¿Me puedes contar? Bueno, para serte específico, yo comencé a incomodarme con mi gestión de tiempo. Yo comencé a pensar como, coño, mi tiempo, necesito organizarlo mejor, gestionarlo mejor. Yo lo sentí, ¿entiendes? Sentía que había algo en mi tiempo que no estaba bien. Pero no sabía descubrir el qué. Entonces, esa necesidad de saber que estoy perdiendo tiempo. Coño, estoy perdiendo tiempo, estoy aquí en mi casa, estoy sentado jugando Fortnite, haciendo nada en mi casa. En vez de estar buscando entrevistas, haciendo el movimiento, haciendo la vaina, hay esa necesidad. Me puso a ver seminario, me puso a leer libros. ¿Tú solo? ¿No fue que alguien te recomendó o te dijo, chamo, ¿por qué no te lees este libro? Bueno, el mismo seminario. Porque yo fue que me concentré en unos seminarios. ¿Pero hacerlos tú o ibas a seminario? No, no, yo comencé a ver seminario por internet. A ver seminario, ¿entiendes? A escuchar seminario. Bueno, el primero que vi fue uno de Brian Tracy, que se ha hecho muy famoso en otro último día, a pesar de que tiene muchos años, que se llama Seminario Fénix. Desde ahí, en adelante yo comencé como a ponerme serio en la vida, ponerme serio de verdad. O sea, tú puedes tener seguro que todo el tiempo que yo tengo trabajando, de nueve años para atrás, ha sido totalmente por pasión. Ahora que yo le tengo como una seriedad real. Ah, como el business, ahora le estás metiendo al negocio como es. Exacto. O sea, o estás estructurando mejor tu negocio. Estructurando mejor mi negocio, haciéndolo físico. O sea, yo hice un negocio físico alrededor de lo que yo hago, que es una compañía de estrategia de marketing digital. O sea, ahora mismo yo lo que estoy haciendo es dándole estrategia de marketing digital a las empresas que están en Santo Domingo para que suban la venta. Lo estoy haciendo de otra manera, no solamente estoy haciéndoles promociones, sino que me estoy sentando con el cliente, escuchando la necesidad de ellos, armando una estrategia de un plan visual que yo pueda ver cómo va a funcionar en un mes. Y en eso es que estoy, papi. Ok. Todo eso fue después de, ¿me entiendes? De que yo me puse serio. Ok. Quiero llegar al punto de que ves el primer seminario. Ajá. Te paraste y te dijiste, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo llegas a eso? Porque de tú dices, ¿sabes que me voy a poner serio a estar leyendo y esto, ¿sabes? Porque es un cambio en la vida. Mira, es como por parte. Es como por parte. Es que tú vas chocando con cosas en la vida y uno va como volviendo para atrás. O sea, hace dos años o casi tres años yo compré un programa que se llama Reprogramate Rápido, que era para reprogramar mi mente. En ese tiempo yo me sentía parecido a lo que cuando estaba, cuando comenzó el seminario de ahora, que fue como perdiendo un poco el tiempo, pero aparte de eso, habían otras cosas también hace tres años que me estaban torturando, tormentando y compré un programa que es de Enrique Delgadillo, un orador súper bueno. El de ahí fue que yo empecé, hace tres años. Ese programa me dio muchas instrucciones de cómo funciona el cerebro, cómo se maneja, cómo uno puede dominar el cerebro. Pero luego de que yo aprendí parte de eso, yo dejé el programa, dejé de consumir cosas positivas que tienen que ver con eso, seguí en lo mío normal. Aprendí, seguí en lo mío normal y volví para atrás. Porque es algo que la gente no entiende. Cuando uno quiere tener un cambio, uno tiene que tratar de que eso que uno está cambiando se vuelve un hábito. Porque si uno lo hace por un poco tiempo, es como el ejercicio. Y tú vas para el gimnasio una semana o dos, vas a volver para atrás y te vas a poner gordo otra vez. Eso es lo que pasa igual con la mente. ¿Te pasó a ti en ese momento? Claro, yo me puse ready, hace tres años ready. Me sentí que ya estaba ready otra vez y como que volví para atrás. Pero uno vuelve para atrás, es por el entorno de uno, por el día a día. No es que por decisiones tuyas tan solamente. Mira, yo ando con un muchacho que ayer le estaba diciendo, brother, tenemos el televisor prendido. Y en cinco minutos hemos visto tres noticias de gente que están apuñaleando a otra. Pero quítame esa vaina de ahí, quítame eso, porque esas son las vainas que enferman a uno. Y lo que uno tiene que aprender a alejarse y evitar esa vaina. Eso es lo que enferma a uno. Toda esa noticia y toda la cosa negativa que uno consume diario, hasta de una conversación de un amigo, qué sé yo qué. Esas son las cosas que influyen a uno a que todos los días uno no esté alcanzando lo que uno quiere, sino que se mantenga en un círculo de conversaciones triviales, relaciones que no te suman, ¿me entiendes? Pero cuando tú empezaste a buscar esto, o sea, tú estabas buscando un cambio, tú querías cambiar. Yo quería entender por qué estabas perdiendo tiempo. No lo entendía. Sentía que estabas perdiendo tiempo, que así es cuando estabas perdiendo tiempo. ¿Cómo era tu vida cuando una persona perdía? Porque cuando tú ves otros influencers que están logrando otras cosas y tú no con el año que tienes y la cantidad de tiempo que tienes, tú dices, espérate, estoy perdiendo tiempo. Hay otros influencers que están haciendo esto con menos tiempo, tienen la marca grande, tienen el cine, están haciendo esto, entonces tú dices, espérate, yo estoy perdiendo tiempo, porque yo soy influencer también, yo debería estar haciendo eso también o más. Entonces ahí hay que uno despierta. O sea, llegaste a tocar fondo. Claro, en muchísimas ocasiones, muchísimas ocasiones. Hay un punto como que yo entiendo que el ser humano como que llega y dice, guau, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? ¿Y qué te pasó a ti? ¿Tú me entiendes? ¿Qué le viste tú que tú digas, sabes qué, yo estaba viviendo esto? Y me di cuenta que me iba a poner un lado, porque comentaste en una entrevista, no sé si quieres hablar de eso o no, que tú casi pierdes tu matrimonio, que tu esposa una vez fue cuatro meses de casa y todo, y que estabas vuelto loco, que alejaste de Dios y todo esto. ¿Qué estabas viviendo? ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo tocaste ese fondo? Sucede cuando yo comienzo a hacerme esas preguntas, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? ¿Y qué me pasa a mí? Yo sentíme así. Un influencer con cinco millones de seguidores, debiendo tres meses de casa, con un sinnúmero de deuda, un sinnúmero de problemas a su alrededor, sin ahorro, sin inversiones, y con cinco millones de seguidores, hay un momento que si no choca, entonces se va a joder. Es como, tú chocas con la vida y cambias, ¿me entiendes? O tú sigues ahí y te vas a joder. Pero tú estabas trabajando. Yo estaba jodido, papi. Pero tú estabas trabajando en ese momento, estabas persiguiendo dinero. Yo estaba jodido, trabajando, jodido, yo estaba, ¿me entiendes? Yo podía hacer contenido estando jodido, porque yo siempre he tenido ese deseo de hacer contenido, de hacer contenido, pero no tenía el deseo de arreglar mi vida. ¿Y no estabas ganando dinero? ¿O lo que ganabas lo estabas? No, 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 no. No había una organización, no había un plan de trabajo, no había nada. Yo hacía contenido y ya. Yo hacía contenido y ya. Y lo que entraba, no había una buena administración, ni de tiempo, ni de dinero, ni de mi vida, ni nada. ¿Entiendes? O sea, fue tanto así que casi pierdes a tu familia en ese momento. Claro, claro no que casi la pierdo, la perdí por un tiempo, ¿me entiendes? Me separo de mi esposa, unos cinco o seis meses, y en ese tiempo tuvimos hasta una, tuvimos nuestras historias, nuestras cosas, ¿me entiendes? O sea, fue casi al hilo de que nosotros ya no estuviéramos juntos para este tiempo. Fue, fue en verdad, esa lucecita de Dios y esa decisión de uno, de uno de querer hacer la cosa bien y de déjame cambiar, ¿entiendes? De lo que hizo que yo estuve con mi familia hoy en día. ¿Tú te acuerdas el día cuando tú dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar mi vida. O sea, ¿te acuerdas lo que estás viviendo, lo que estás pasando? Claro, claro, claro. Y tocaste un punto ahí importante porque realmente Dios es como la llave. Dios es la llave de todo, ¿entiendes? Cuando tú te le hinca a Dios y le comienzas a decir adiós, así que uno le habla, en verdad. Todo el ser humano ha experimentado eso. Hablarle a Dios sinceramente de corazón, sentirse humillado y arrepentido de cómo se siente y que Dios le dé una luz ahí, ¿me entiendes? Al momento, eso me ha pasado. Yo he estado en momentos, te digo que que no es que me le he hincao a Dios, yo le he llorado con el alma. Así mismo. Con el alma, ¿me entiendes? Pidiéndole a Dios que me dé una señal, que me guíe, porque uno se pierde. Tú sabes, uno se pierde teniendo la verdad antes de uno. Eso es lo más, yo digo que eso es lo más, lo más raro del ser humano, que conoce la verdad y se pierde conociendo la verdad. ¿Entiendes? O sea, porque para uno, para uno vivir una vida feliz, vivir una vida tranquila, vivir en paz. Nada más hay que tener a Dios. A Dios primero ante toda la cosa. Pero tú en ese momento que estabas descarreglado, ¿sentías que no estabas cerca de él? Exacto. Uno no te acerca de él cuando tú cuando tú tienes un desenfreno mental, cuando tú tienes tanta vaina en tu cabeza que no puedes ni siquiera controlar. No tienes a Dios. Cuando tú no tienes paz mental, tú no tienes una conexión con Dios. Todo el que se conecta con Dios y se inque, dice Dios mío, quiero esto, siente que Dios se lo da y siente esa paz y ese cambio. ¿Y recuerda cuando te acercaste a él? Como te hago la pregunta, ¿recuerda cuando te acercaste o fue algo que se fue dando poco a poco? Es que yo siempre me acerco a Dios. Siempre. Lo que pasa es que hay veces que uno no lo hace sinceramente. Hay veces que sí. Pero yo siempre, yo fui cristiano, yo fui evangelista de iglesia, fui presidente de jóvenes. ¿Entiendes? Y yo sabía lo que era hablar con Dios. Yo sabía lo que era hablar con Dios. Yo leí la Biblia dos veces, leí la Biblia normal, leí la Biblia de estudio. Pero realmente mi conexión con Dios yo la sentí ahora, cuando yo comencé a cambiar mi vida, cuando yo comencé a chocar como con la verdad, que Dios, espérate. Así como el sol sale por el este y se enconde por el oeste, así mi mito, todo lo que uno decide es lo que uno cree en su vida. ¿Qué te hizo salir de la iglesia? De la iglesia realmente fueron situaciones, muchas situaciones, y como era joven, yo lo que tenía 14 años, yo no se ve discernir, yo no se ve discernir en lo que estaba pasando, ni lo que era bueno realmente en la iglesia, lo que era malo. Yo pertenecía a un grupo, a un ministerio que se llamaba Todavía Dios Revela, que ellos iban a toda la parte del país, revelaban los problemas que tenían la gente. Decían, mira, tú tienes esto, esto, te va pasando esto y esto, pase para acá, venga, para hacer una razón. Incluso ellos llamaban a la gente por su nombre, decían, mira, acá hay una María que tiene tal problema con su marido y esto y lo otro, y María venía pataleando y el predicador le decía, no, no eres tú, es María Agustina Fernández Mercedes, de cédula, 2, 2, 3, 0, con cédula y de todo. Llamaban a la gente específica, en ese ministerio estaba yo cuando yo era cristiano, era una cosa del otro mundo, del otro mundo, antes de yo estar en el ministerio yo pensaba que eso, esa gente se coordinaban. Hubo un pensamiento mío así siendo cristianos de coño, pero habrá una coordinación con esta gente y la de la iglesia, Dios me metió en el ministerio y me dio la oportunidad de predicar por todo mi país con ellos. Así mismo, ¿fuiste predicador? Claro, fui predicador, pero como yo era evangelista de mi iglesia y tuve que salir por el ministerio, el pastor en una, ya después de tiempo, me dice, Carlos, tú estás dejando la iglesia por tú en el ministerio y tú eres evangelista de aquí, esto, lo otro, y hay algo que Dios me está mostrando, que no es de Dios en el ministerio. y yo decía, pero ¿cómo, cómo así, pastor? Si fue Dios que me llamó al ministerio, no puede haber nada que no es de Dios porque Dios ya me está ungiendo a mí para hacer las mismas revelaciones que están haciendo ellos, que usted ve lo que está pasando, llaman a la gente con los problemas exactos, iban a los sitios, hacían que llueva, solamente para una demostración de fe en ese momento. me decía algo que no es de Dios y yo con 14 años no quería decirme directamente y me decía algo que no es de Dios y yo le dije, bueno, yo en verdad no puedo hacer nada, pastor, yo estoy ahí en ese ministerio y estoy predicando, ah, no, pues entonces, si tú vas a ir en el ministerio, dame el carnet de evangelista y bate en disciplina. Ay, eso fue un choque para mí fuerte, ¡pam! ¿Cómo es que Dios, exacto? No, yo me fui en depresión, yo lloré, yo estaba, tú sabes, como, wow, ¿pero por qué? ¿Cómo que no estoy haciendo el bien por no estar en una institución? Me imagino que... No, y yo pensando, pero, ¿cómo que no es de Dios? Lo que no es de Dios es lo que está pasando ahora porque ya yo estoy prácticamente, me siento mal, me siento mal, ya me desconecté de Dios, ya no estoy en lo que estaba, ya lo que estoy es... que ya, dije que estoy indisciplina, me quitaron mi carnet y dije que ya tampoco voy para el ministerio. Me fui descarreando, ching a ching. Yo era un chamaquito que con 14 años yo armaba mis propias actividades de prédica en la calle. Siempre tuviste ese poder comunicacional con... yo armaba mi... con 14 años yo armaba mi vaina de prédica en la calle donde asistían 500 y 800 gente. ¿Así mismo? Claro, en la calle, en los barrios de allá de Santo Domingo. ¿Y esto fue lo que te hizo como que...? Eso fue lo que hizo, pero lo más curioso fue que al año de yo estar descarriado, el jefe del ministerio, el presidente, salió en la noticia de que había violado nueve niños de ese ministerio. Y ahí fue que yo comprendí la parte de la Biblia que dice que uno tiene que obedecer a sus patores porque cada vez hay cosas que ellos están viendo más para allá de que uno no. Mira, y eso yo nunca me lo imaginé. Yo nunca me lo imaginé. Yo estoy con unos tipos que están hablando de Dios a un nivel, que llaman a la gente con su ID, su seguro social, su nombre. Real, loco. Ellos comenzaron aquí en Estados Unidos. Se movieron para República Dominicana posiblemente por los mismos problemas y hasta el sol de hoy yo creo que el tipo está preso todavía. Para que tú entiendas de hace más de 15 años. Por eso sales de la iglesia. Por eso salí de la iglesia. De la iglesia. Pero no de Dios. Entiendes, yo salgo de la iglesia de ahí en ese tiempo pero realmente yo encuentro a Dios ahora en este tiempo de verdad. Encuentro a Dios de verdad, de corazón. Y yo siento que ahora mismo yo tengo una mejor relación con Dios que con Dios estaba en la iglesia. Que cuando yo era evangelita, cuando andaba predicando. Dios es relación, brother. Eso es. Exacto. ¿Sabes que Dios te paga bien según como tú lo tratas a Él? Bueno, había escuchado eso. Sí, real. Tú sabes que Dios sabe los corazones. Tú andas haciendo el bien. Tú andas haciendo cosas buenas. Pero no de que visiblemente. Tú andas de corazón haciendo cosas que realmente te dan alegría. Porque tú le estás dando alegría a otro. Dios te premia con eso. Dios te premia y Dios te hace sentir que lo que tú estás haciendo está bien y te va premiando alrededor tuyo con cosas maravillosas. Ahora, Dios también mide eso y lo ve. Y si tú te comportas mal y tú le vas fallando a Él ante lo que Él está haciendo contigo, esa buena vibra, esa buena religión, esa conexión que hay entre el ser humano y las leyes que Dios dejó, entre la virtud del ser humano, entre... Tú me entiendes esa cosa, esa conexión. Cuando tú la vas interrumpiendo, Dios también ve eso y se va apartando de ti y va a dejar de hacer... Te va dejando de hacer favores, te va dejando de ayudar en cosas y por eso es que uno va llegando un tiempo que se pierde y ahí es que uno se jinque y dice, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y es que Dios dice, ah, te volviste a jincar, ven, déjame ayudarte, pan. Así me gusta. Pero eso es que en verdad uno, como te dije ahorita, uno sabe cuál es la verdad. Uno sabe lo que es bueno, lo que es malo. Uno a cada rato vive haciendo cosas que sabe que está mal. Y uno lo sabe. Uno lo sabe. Uno lo sabe. Uno se hace el huevón. Uno se hace el huevón, como tú dices. Y ya de que el corazón te hace así y tú no te sientes bien con algo, porque eso es todo. Tú ves, a veces uno quiere tomar una decisión con algún negocio o algún cliente o algo grande y una vez se le pregunta a un montón de gente, mira, ¿cómo tú crees que yo pueda hacer esto? Ajá. Oye, al mejor que tú le puedes preguntar que tú puedas hacer a tu corazón, porque eso no te va a mentir nunca. Hay un sentimiento que uno siente cuando uno está haciendo algo que no es debido o que tú no está haciendo algo o que a lo mejor ese no es negocio o que el corazón te lo dice. Tú dices, no, que tengo una curiosidad. No, no, como que no estoy muy seguro. Porque donde tú tienes seguridad y tú sientes que ahí es, tú nunca vas a sentir eso. Tú siempre vas a estar contento, tú vas a decir, ven, vamos, dale, esto, lo otro, ¿me entiendes? Pero cada vez que tú sientes eso, es el corazón diciéndote. Esa es la forma de tú entenderte a ti mismo y cómo hacer la cosa bien. Hoy lo pones en práctica eso. Claro. Hoy todo lo que... No, ya yo no le pregunto a nadie por nada. Tu intuición. Yo me pregunto a mí mismo. Todas las decisiones. Antes yo no le preguntaba a todo el mundo, ¿qué tú opinas de esto? Hasta por un video. Este video, ¿qué tú opinas? No, ya yo entiendo que me tiene que gustar a mí. Tengo que sentirme bien yo y que lo que estoy haciendo está bien, que no está mal, no estoy ofendiendo a nadie, no estoy... Y a lo mejor que estoy aportando porque ya esa es la otra etapa de la vida. Aportar. Yo estoy aprendiendo y me costó mucho aprender y a mí me da interés también de enseñarle eso a otra gente, de que aprendan, a que todo lo que... Toda la vida que uno quiera tener, uno puede tenerla nada más creándola aquí primero. Uno nada más lo cree aquí primero y luego eso se manifiesta y no que se manifieste, uno comienza a trabajar por eso. Claro, tú te convertiste de dominicana y te convertiste en la influencia más grande de República Dominicana y Latinoamérica porque yo te conozco, yo soy de Venezuela y yo estoy viendo tus contenidos hace mucho rato y de hecho una vez Marco comentó que tú fuiste uno de los pioneros en todo esto y que abriste muchas puertas, o sea, dándotela como como te lo mereces, pero tú no vienes de ahí, tú no vienes de una palanca como decimos nosotros, no sé si me entiendes, que vienes con una ayuda de alguien, tú eras camarógrafo. Exacto. Y antes de ser camarógrafo, ¿qué hacías? Yo en verdad, antes de ser camarógrafo, yo se llamaba hasta magia en la playa. Yo era mago. Pero me estás hablando en serio. ¿En serio? Eras mago. Mago, mago. ¿Qué hacías? Yo desaparecía vainas, objetos, vainas, carteras, desaparecía el dinero, la gente. ¿Ese tipo de magia? No, mentira, mentira. Nunca llegamos ahí, nunca llegamos ahí. Yo comencé a practicar trucos de magia y eso era lo último que estaba haciendo antes de ponerme, de meterme a camarógrafo. ¿Y qué? Bro, yo me tiraba para la playa, era para Punta Cana, para Punta Cana, para la playa, me mudé para allá y duraba la tarde entera en la playa haciéndole magia a los gringos con una moneda y un paquete de cartas y yo terminaba mi tarde con 15 dólares y a veces 10 dólares y yo feliz. ¿Qué edad tenías? Para mi casa. Bueno, yo tenía como 19 años. ¿Y cómo llegas a camarógrafo, de mago a camarógrafo? Porque yo ya tengo pasión por la magia, me mudo a Punta Cana por necesidad de Santo Domingo que vivo con mi mamá en una casa alquilada que ya no podemos pagarla, le dice el marido de ella, vámonos a Punta Cana que hay una casa allá que tú no la vas a pagar, etcétera, etcétera, nos vamos para allá. al final de la jornada yo creo que me ha sido mejor quedando cogiendo lucha en Santo Domingo porque cuando nos fuimos a vivir era el verdadero proceso. Yo duré 8 meses con la mujer mía viviendo sin luz, sin agua, sin nada, nada más una cama. Una cama. ¿La entiendes? ¿Con tu actual esposa? Con mi actual esposa cuando la conocí. 8 meses con la ventana abierta. Cuando llovía cogíamos el agua. Entraban cucarachas, murciélagos, agua esperanza, ratones, todo, el verdadero proceso. Nos dicen vámonos a Punta Cana, nos dicen vámonos a Punta Cana, me voy para allá y le digo un pana que conozco, el primer pana que conozco, le digo brother, consígueme un trabajo en un hotel porque tengo una visión de hacer magia en un hotel. Me dice está todo, déjame conseguirlo. Viviendo en esa habitación con cucarachas. Ahí, viviendo ahí. Consígueme un trabajo en un hotel porque yo entiendo que, por cierto, yo no pagaba nada en esa habitación. O sea, era como un residencial que estaba administrando mi mamá y a ella le dejaban ese apartamento gratis solo por administrarlo. Entonces, hubo uno de arriba que no se alquilaba que era como el apartamento de los che, de los disparates. De los disparates. Ahí estaba durmiendo yo. Ahí. Esa mujer te ama, oíste, porque para estar contigo desde ahí. Pero oye esto, para terminar de la historia, le digo al para, consígueme un trabajo en un hotel. Me dice, él está bien, déjame hacer lo posible. A la semana me dice, mira, lo más que pude conseguir fue un trabajo como camarógrafo en un canal de televisión. Pero no un canal de... Esto era más grande que el canal. Esto era más grande que el canal, en serio. Este espacio. Y yo le digo, bárbaro, pero yo no sé nada de eso, loco. Yo no sé nada de televisión ni de cámara, loco. Y me dice, oye, Manao, pero es mientras tanto, mientras tanto, a lo que aparece en las vainas del hotel. ¿Y cuánto se va a cobrar? No, 150 dólares al mes. Y yo, bárbaro. ¿Era bastante dinero? Era nada, eran 6 mil pesos dominicanos en ese tiempo. Para este tiempo son 150 dólares, para ese tiempo no recuerdo cuánto era. Pero eran 6 mil pesos dominicanos al mes. Yo, entonces, digo, como con pereza, coño, vamos a cogerlo, pero no era lo que quería. Pero Dios guiándome, ¿me entiendes? Porque había algo que sí yo tenía hasta en la iglesia y era que era muy chitoso. ¿Entiendes? Era demasiado chitoso. Entonces, ahí en el canal, Dios me estaba preparando, como para aprender de cámara, para aprender de vaina, hasta que un día dije, ven acá. Yo estoy viendo a unos tal youtubers que están saliendo en Chile, en México, wherever tu morro, hola soy Germán, haciendo unos chistes rarísimos. Yo soy dominicano y hago unos chistes bacanísimos y todo el mundo se me ríe, déjame, déjame convertirme en el mejor de aquí. Yo me dije eso desde el principio. Déjame convertirme en el mejor de aquí, en eso. Me dio para eso. Pero ya, tú no sabías grabar. Claro, ya yo estaba, ya yo sabía editar. cuando entraste como camarógrafo. Nada, yo no sabía nada. ahorita vamos a llegar a esa parte de la historia, pero llegas tu primer día, agarras la cámara, como es, ¿tú dices que sabías? Claro, porque me lo dijo, me dijo, mira, di que tú sabes, y tú vas aprendiendo, y vas mirando. Ajá, tú dices, sí, yo sé hacer. Sí, yo sé, y realmente yo al venir de la capital de mi país, a un lado turístico, a buscar oportunidades, yo tenía mi mente muy positiva en trabajar. O sea, yo me puse que aprendí todo en una semana. Yo comencé a mirar, yo comencé, yo comencé a hacer todo en el canal, a ser el editor, el camarógrafo. ¿Y el primer día? El que bompea. ¿El primer día? ¿Cuándo entraste de entrada? No, el primer día chile, normal, es como que me siento ahí, comienzo a ver la cámara, me van enseñando, mira, ahí se da zoom, aquí para atrás, ¿qué tú has hecho? Ah, mira esto. Ah, pum, pum. Que por cierto, te voy a hacer este paréntesis. Hubo un momento que el pana me consiguió un trabajo en un hotel, pero cuando yo voy, me dicen de que, que qué es lo que yo hago, qué yo sé hacer. Le digo, no, yo lo que se hace magia, me gustaría trabajar como mago aquí, pero es un hotel, en un show de teatro, no sabe lo que yo hago, la magia callejera, con monedas, cartas, eso tiene que ser truco de magia elaborado, ¿entiendes? Entonces, yo le digo, cuando yo voy para allá, para el hotel, a pedir eso, me dicen, mira, lo único que hay ahora mismo es un puerto de jardinero, y te lo podemos dar lunes. Y yo le digo, en serio, no hay otra cosa. Me dicen, no, eso es lo que hay. Y yo, está bien. Yo comencé a salir del hotel, que era una salida larga, caminando, a las 12 del mediodía, con el sol en su buena, y yo comenzaba a ver los jardineros, que estaban ahí trabajando, en medio del sol, metidos con un machete, así, sudando, y yo lo miraba, y yo decía, bárbaro, y eso es lo que yo voy a coger, es el trabajo que yo voy a coger. Y yo con la necesidad que tenía, yo dije, espérate, yo tengo que buscar lo que sea, cogí otra vez para el hotel, le dije, miren, en verdad, lo de jardinero, como que todavía, como que, tú sabes, como que yo, como que al ser blanquito, y vaina, como que no me lo encuentro muy bacán, no está en el sol ahí, no hay una vaina en que sea de mantenimiento, o de pasillero, y me ponen de mantenimiento. Tú sabes lo que es un taizra, ¿verdad? Ajá. Tú sabes lo que es, la cosita de, a mí en un momento, poniendo unas luces en una piscina, llega el director del hotel, y yo estoy poniendo, tú sabes, estoy ayudando a la gente ahí, a los de mantenimiento, y el director está supervisando, está chequeando, y me dice uno de los, de los de mantenimiento, pásame un taizra, mi hermano, delante del director del hotel, mi hermano, en una caja de hierro, así, con todos los hierros del mundo, que yo no sé lo que un taizra, y yo miro la caja, así mira, y hago así, y digo, válvaro, un taizra, y miro al director, un calvo, así mira, y estoy mirando al que me lo pidió, que fue el, el jefe, el jefe de mantenimiento, y miro la caja, y estoy así, meto la mano, y digo dentro de mí, taizra, rrrra, tiene que ser algo que rrrra, una vaina que rrrra, y agarro un serrucho, pues le digo, tenga, y el pana, el tipo de mantenimiento, el jefe, agarra la mano así sin mirar, y hace de que, no, un taizra, y digo yo, ah, un taizra, ah, no, claro, y hago así, miro la caja otra vez, y dije, Carlos, te quedan pocas oportunidades, es ahora o nunca, y hago así, y dije, hermano, cuando hago, Dios mío, mira, en tu nombre, en tu nombre, cuando hago así, que meto la mano, cojo otra vaina, que parece un serrucho, pero escóndelo, una vaina, que tenía mucha puya, mucha puya, y cuando los cojo, que se los doy al de mantenimiento, cuando va a hablar, para decirme, no, el director me dice, mire, ¿qué usted ha trabajado? se dio cuenta de una vez, ¿qué usted ha trabajado? dígame, le digo yo, en verdad, magia, le digo de una vez, magia, y en un centro de internet, hasta ahí llegó mi trabajo ese día, ¿te votaron de una vez? me votaron de una vez, y esa fue mi entrada al canal de televisión, esa fue mi entrada al canal de televisión, ¿me entiendes? porque no quería, porque ya yo tenía el puesto en el programa, y yo no lo quería, ya me lo habían ofrecido, no, no, yo voy a trabajar en un hotel, sea como sea, hasta en otra vaina, como Dios te iba acomodando tú, exacto, no, yo hice hasta como, como un año de hotelería, yo trabajé un año de hotelería, brother, haciendo pasilleros, metiéndome en los jacuzzi, un trozo de lo que era, claro, Sanky Panky, Sanky Pankyé, duré, brother, cinco años buscando una gringa, para viajar a Estados Unidos, y nunca se me dio, nunca le gusté a una gringa, porque a esas mujeres les gustan, hielo moreno, cabello malo, fuerte, alto, y tú supiste, y que esa manga larga, y no tengo ninguna de esas, era el prototipo dominicano, que no estaba buscando, no tengo ninguna de esas, entonces, no tuve suerte en eso, y así entras al canal, y esto es lo que te da, todo el aprendizaje para editar, para todo esto, y tú dices, papi, Dios te iba acomodando en el camino, caballo, era un canal chiquito, pero tenía Mac, tenía Mac, yo usaba Final Cook, ¿no entiendes? y tenías que aprender, sí, porque sí, papi, yo aprendí fino, yo aprendí fino, ¿me entiendes? aprendí de estar adelante, como un editor de verdad, entonces, aprendí a editar bien, a grabarme bien, con cámaras de canales, a usar iluminación, a estudiar iluminación, estudiar todo, que tenga que ver con escenografía, cámaras, comencé a estudiar todo eso en internet, papi, ¿es decir que, o sea, los videos que tú haces, los editas tú mismo, o los editabas tú mismo? Lo editaba yo mismo, claro, todos esos videos así, con esos fondos, efectos y tal, bueno, también los videos de efecto, aunque no son de los tiempos de antes, son de ahora, también esos videos, lo editaba yo al principio, pero tú sabes, o sea, a ti te pasó un video, y tú sabes, esto está mal, esto está bien, esto está mal iluminado, tal, la vaina, claro, te dio toda la escuela, no es que empezaste a hacer YouTube y ya, exacto, exacto, no fue que nada más tomé la decisión de meterme a YouTube, incluso, esa vez que yo me senté en el canal, que yo estaba viendo a, a Whatever Tomorrow, a Kaeli, a Ahora Soy Germán, esa fue la primera vez, como con 22 años, que me nació esa necesidad, de que yo voy a hacer, con mi vida, que yo voy a hacer con mi vida, yo había terminado mi secundaria, no había entrado a la universidad, por lo tanto problema que tenía allá en Santo Domingo, tuve que mudarme para Punta Cana, no he entrado a la universidad ni nada, y llegó un momento que me chocó, y dije, Dios mío, que yo voy a hacer con mi vida, para ese tiempo, para ese tiempo, el alfa estaba sonando ya, y cogía, para decirte, como algunos 200 mil views en YouTube, que eso era, brother, 200 millones de views en estos tiempos, y estoy hablando de 12 años atrás, y yo voy al alfa, y estoy viendo al alfa, y como lo está haciendo, y yo estoy en el canal ahí, y yo estoy como cultivando esa idea en mi cabeza, como coño, cualquiera se mete altita, oye, yo cultivé eso en mi cabeza, como coño, cualquiera se mete altita, pero tú tratando de conectar conmigo, y lo que veo, que la comedia es, una vaina que me tiene loco, y yo digo, pero por qué, en vez de meterme altita, no hago lo mismo, que están haciendo otros chamaquitos, que están en México, que se yo qué, y están cogiendo más views, que los altitas, porque esos tigres, estaban cogiendo, eran dos millones de views, en un día, entiendes, y no tanto por los views, sino porque sentía, que era la conexión que yo tenía, era eso lo que yo podía hacer, y arranqué papi, arranqué, y hasta el día de hoy no he parado, y el primer video, Cristiano de la Secreta, número uno, ok, fue un palo, no el video en sí, pero hasta hoy es una joya, que viene siendo, la joya de joyas, o sea, el personaje principal, de toda mi vida, el más importante, ha sido el varón, un cristiano de la iglesia, por eso mismo, ha sido el más épico, porque yo fui cristiano, y pude hacerlo muy bien, pude hacer, pude hacer personaje, que conectara mucho con la gente, que lo entendiera, que entendiera, cómo eran los cristianos de la iglesia, y eso, subió, pero no del principio, esto fue en YouTube, esto fue en YouTube, ah, no del principio, entonces has visto y no te veían casi, no, no me veían, cómo empezaste, cómo empezó de la vuelta, para serte sincero, no fue de un día para otro papi, ok, eso no fue nunca, de un día para otro, eso fue, cuando yo hice mi primer video, yo hablaba de que, hola, yo soy Carlos Montesquieu, y hoy quiero hablarle, de los cristianos, mira, casi como estoy hablando ahora, porque tú sabes que ya, el flow de que, varón, hijo del diablo, arrepiéntete, ya es otro flow, una vaina que, que salió, salió después, no era que yo tenía ese flow, no era que yo tenía esa personalidad, en la iglesia sí, en la iglesia yo la tenía, yo tenía esa personalidad, yo me paraba en una calle, a predicar con ese flow, así, a ti hijo del diablo, hoy te va a llevar el diablo, si no te arrepientes, mandaba al diablo a todo el mundo, una vez yo estaba en la escuela, en segundo de bachiller, yo usaba corbata, y una chamaquita de cuarto de bachiller, me agarró, y dije, adiós varón, y yo la reprendí mi loco, de una forma, que la escuela entera, se fue abajo, la tibia, venga varón, hija del diablo, no me toques, hija de sataná, te reprendo, la escuela entera, se echó a reír, la escuela entera muchacho, porque tenía la iglesia encima, la tenía, tenía la religión encima papi, eso sí, si no fue la noche o la mañana, como cuánto tiempo pasó, el video número 12, 13, 15, fue que fue cambiando un poco la cosa, yo empecé a hacer video semanal, yo hice primero Cristiano de la Secreta, después hice un video que se llama, la envidia creo que fue, y después hice creencias y mierdas, es el que más me acuerdo, el como el que el video que más me acuerdo, que yo comencé a coger view, porque fue falso, y pasó más o menos cuánto tiempo, era fake news, eso fue un mes, yo cogí 60 mil views, con fake news, o sea, yo agarraba, subía, yo hice 30 canales de YouTube, subía, veía todas las noticias que había en tendencia, todas las noticias que había en tendencia, yo la veía, que se yo, con un accidente en tal lado, pasó algo en tal lado, y yo descargaba ese video, y cogía un pedacitico, nada más de 5 segundos, y lo subía a todos los canales, a todo, a todo, y se acababa en 5 segundos, el video, pero seguía, como un minuto más en negro, con un letrero que decía, si quieres ver el video completo, vaya, dele aquí al link, y cuando le daban, iban a un video mío, y así fue que yo cogí, los primeros 60 mil views míos, los primeros, que tengo hasta fotos de eso, que el celular, cuando yo tenía, 1300 suscriptores, ¿y quién te enseñó esa estrategia? Yo, yo mismo pensando, pensando, porque estaba en la necesidad, tocando puertas, yo era de los que, me comentaba yo mismo, yo mira, yo me comentaba yo mismo, con la 20 cuentas, wow, que duro tú eres, sigue para adelante, tú vas a ser el mejor, ¿quién? yo, yo hice toda la diligencia, papi, yo hice toda, yo, le escribía, tú soy youtuber, yo le escribía, de la misma 20 cuentas, de la 20 cuentas, como tú estás a manito, claro, yo hice de todo, papi, incluso el sub por sub, yo me acuerdo, que eso existía en ese tiempo, que era de que tú me sigues, yo te sigo, sub por sub, sub por sub, yo hacía muchos suscriptores, hacía 100 suscriptores al día, o 200, era mucho para mí, y así fuiste, paso a paso, y así paso a paso, papi, hasta que, qué te digo, seis meses, fue cambiando ya la cosa, como en un nivel, porque ya yo, y el primer pago, hablaba, no, el primer pago, eso fue épico, papi, ¿cuánto tiempo? Eso fue como a los tres años, wow, primer pago a los tres años, a los tres años, y fue porque yo quise, porque el primer youtuber de República, era otro chamaquito, que tenía 40 mil suscriptores, se quedó en 60, tenía 40 mil, y era, el dios, el dios, era la vaina, papi, ¿me entiendes? Yo estaba atrás de él, mamándoselo a todos, era, para ver lo que yo podía coger de él, y el pana, el pana, el pana tenía su canal de YouTube, y, yo agarro mi vaina, mi canal también, comienzo a caer atrás de él, a tocarle puerta a él, eso te hizo cobrar tu primer, el primer cheque vino, ¿fue de un sponsor o de YouTube? No, no, fue de YouTube, yo no sé lo que era sponsor, pero lo que te digo, ahí fue que comenzó a entrar dinero, pero yo no sabía, después de este muchacho, él mismo me dijo a mí, mira, tú puedes cobrar por YouTube, tú puedes hacer dinero, y tú a lo mejor tienes dinero en YouTube, y yo le decía, ah, es verdad, yo chequeo eso después, entonces por eso yo duré tres años, ya yo estaba haciendo dinero, pero yo no lo sabía, cuando yo saco, cuando yo veo lo que yo tenía, yo tenía como 119 dólares, y yo digo, mierda, un hombre que está cobrando 120 dólares, 130 dólares al mes, le llegó un 119 dólares por otro lado, ah, no, espérate, eso está bien, lo saco, duré tres meses, pasé 100 dólares más, tres meses, y así duré aproximadamente nueve meses, trimestralmente cobrando 100 dólares, y después de esos nueve meses, el próximo mes, me llegó de 400 dólares, y así fue, el próximo mes me llegó de 700 y pico, el próximo mes de mil y pico de dólares, el próximo mes de 2,500, 3,000 y pico, hasta un pico de 5,000, 6,000, pero lo que te digo es, imagínate, yo estaba cobrando 130 dólares, cuando yo cobré los 400, yo tuve una alegría, mi loco, mira, yo compré una franelita, yo compré una pizza, alquilé un carro, me fui con mi esposa, a dar vueltas, porque no teníamos carro y nada, y quería, le di algo a mi mamá, claro, un poquito, a mi mamá, a mi mamá le di algo, de una vez, ella fue la primera, tenga, porque mi mamá me decía mucho, deja de estar haciendo esa loquera, y yo decía, vamos a vivir de esto, usted va a ver, y le pasaba a ella su menudo, eso fue cuando cobré 400, el próximo mes que yo cobré 700, que le pasó otra moña más a mi mamá, pero qué es lo que tú estás haciendo, está vendiendo esto, qué es lo que tú estás haciendo, qué es lo que es muchacho, y yo mami, tranquila, tranquila, enseñando la nalga ahí, enseñando la nalga, que lo que usted me está diciendo, que no lo haga, porque la familia está hablando mucho, porque yo también, hace unos contenidos, muy entrambóticos, para ese tiempo, entiendes, muy entrambóticos, y te fue cambiando la vida, papi, pero yo estoy trabajando en un canal, como editor, como camarógrafo, cuando me llega el de mil y pico, yo comencé a pensar, coño, yo creo que John Wall is el canal, y comencé a pensar, y después si baja esto, o qué hago, si baja, aguántate ahí Carlos, cuando el próximo mes, llegó ese cheque de 2.500 dólares, que en mi vida, yo había visto 2.500 dólares, yo lo único que hice, fue sentar a la directora del canal, y decirle, mire, voy a tener que irme, pero cómo así, mago, si tú eres buenísimo, mago, me decían mago, porque yo hacía magia, cómo así mago, si tú eres buenísimo, y tú esto y lo otro, sí, pero que ahora tengo que dedicarme a esto, usted sabe, y ya esto me está dejando, para yo vivir esto, y esto, no, no, pero tranquilo Carlos, síguelo en esto también, eso es un sueldo extra, te subimos el sueldo, y ya tú sabes, yo cobrando 2.500 dólares, que esa mujer ni sabía, ni tenía idea de cuánto yo cobaba, no sabía, yo le digo, en verdad, en verdad, yo tengo que dedicar el tiempo, que le estoy dedicando al canal, a mi carrera, me dice, Carlos, pero cuánto tú estás cobrando, que tú me estás hablando así, muchachos, que yo le dije, tú supiste, hasta de director de canal, me iban a poner, hasta de director, me estaban ofreciendo, mi loco, el baño, claro, porque tenías conocimiento, Carlos, pero, ven como director para el canal, ven como director, y quédate aquí, y trabaja como tú quieras, lo voy a pensar, por lo que le dije, y de ahí para adelante, papi, mira, no hubo, no hubo vuelta atrás, ahora, yo te voy a decir algo, es increíble, como uno pasa, de la nada, a hacer algo, y llega un momento, que uno llega a hacer todo, y de ese todo, a la nada, tú me entendiste, lo que yo te dije, porque brother, como yo te dije ahorita, a veces, yo tenía 5, yo tenía 5 millones de seguidores, yo tenía una frustración grandísima, en mi vida, a Mike Tower, lo vi yo, hablando en la conferencia, de los billboards, cuando él se desconectó, de la música, él tenía una frustración, en su vida, que nadie lo sabía, teniendo uno de los mejores contratos, o sea, hay vainas, que no es tan solo, ni el dinero, ni lo que tú vas a lograr, es encontrar la felicidad, en todas las cosas, que tú estás haciendo, ¿cuál es la felicidad tuya ahorita? La felicidad, yo había encontrado la verdad, había encontrado a Dios, la verdad, y que ser feliz, es ser feliz en todo momento, ¿qué es la verdad? la verdad es Dios, la verdad es Dios, y la verdad viene siendo, también, ese conocimiento que está aquí, que está ahí en internet, que nada más usa un por ciento de la población, ese conocimiento por el cual, solamente un por ciento de la población es rico, ese conocimiento por el cual, un por ciento de la población es exitoso, o por lo, o eso, ese conocimiento por el cual, tú entiendes, de dónde viene la felicidad, o cómo tú eres feliz, mira, yo he descubierto cosas, mi loco, tan profunda, con esto que yo estoy haciendo, que después que yo la comencé a, a practicar, yo me di cuenta del poder que tienen, la felicidad más grande, tú la puedes encontrar, cuando tú le das felicidad a otra persona, y créeme, cuando tú practiques eso, tú te vas a dar cuenta, cuando tú le des felicidad a otra persona, y no felicidad, y que en video, que eso influye mucho, porque a mí me han jalado señora, de ochenta años, diciéndome, abrazándome, mi hijo, te amo, te quiero, porque tú me has hecho reír, el momento que yo estoy mal, y esto y lo otro, eso está bien, pero tú agarrar a esa doña, un ejemplo, y a su casa, llevarle algo de comida, o hacerle un arreglo floral, o hacerle un arbolito, en navidad, y que ella siente una felicidad adentro, tan grande, eso te da más felicidad a ti, y esa es la felicidad real de la vida, no diques que tú vas a lograr algo, ahora lo aplica, claro, claro, y lo que te digo es esto, que hay mucha gente que cree, que la felicidad está, en cuando van a lograr un objetivo, yo voy a lograr esto, cuando sea esto, yo voy a ser feliz, no, no, porque así es, es el que vive más infeliz, porque cuando llega, se da cuenta, que ahí no estaba la felicidad, y se futra más, se futra más, y ya, de que uno se levantó, y se despertó, ya uno está ganando, y cuando tú aprendes a valorar eso, y agradecer a Dios por todo, ahí ya la felicidad, manito, tú, te llega de verdad, imagínate tú, de comentarte tú mismo tus videos, con otros canales, a que ahora te vean, cientos de millones de personas, mensualmente, ¿sabes? pero, rescato algo, para mí lo más valioso, de lo que estamos hablando, que dijiste, de nada, a todo, a nada, exacto, ¿entiendes? porque cuando entonces tienes todo, empiezas a cometer actos, que te van a llevar a la nada, pero sigue despierta, te llevan otra vez, al todo pleno, que yo creo que es el proceso, que te estás ahorita, exacto, te tocó, ya casi para irnos, te tocó, en algún momento, estar haciendo tu trabajo, que de cierta manera, hace reír a la gente, weón, tu trabajo es eso, y tú estar pasando, o estar viviendo un momento, difícil, personal, claro, muchísimas ocasiones, yo creo que, en una de las cosas, donde yo mejor me he desenvuelto, en el camino, en el transcurso de mi vida, ha sido en mantenerme activo, delante de tantos problemas, porque yo he tenido situaciones, brother, mira, la pérdida de mi padre, yo tuve que grabar dos promociones, por ejemplo, dando a mi padre, después de haberlo enterrado, en el cementerio, yo tuve que, irme para un B&B, grabar dos promociones, con unas gafas, tú sabes, secarme los ojos, y hacer la promo, y subirla, la vez que yo duré, 10 meses, viviendo en un hotel, de un amigo, porque yo perdí mi casa, perdí todo, eso leí, te lo iba a preguntar, yo viví esos 10 meses, haciendo contenido, y yo realmente, no sabía, lo que estaba pasando, con mi vida, yo no sabía, brother, yo perdí todo, y no sabía, y después lo supe en 10 meses, lo supe en 10 meses, ¿me entiendes? hice contenido, estando secuestrado también, a mí me secuestraron, incondicionalmente, ahí me dijeron, mira, tú vas a estar en esta casa, hasta que nosotros digamos, y hasta que aparezca eso, y yo tranquilo, ¿cómo así? tranquilo, aquí me quedo, imagínate, filmado por un tipo, que le hizo un lío a otra gente, me dejan en el medio, y hasta que no aparezca ese tigre, y esa gente, y esa vaina, te va a quedar aquí, y yo tranquilo, me quedo aquí, aquí me quedo, mi hija estaba por ahí con mi mujer, donde una amiga, y yo quédense ahí, ahí yo pasé, eso fue uno de los momentos más difíciles, pero también yo, pasé cuatro veces, por la justicia dominicana, cuatro veces, por el contenido, y eso también fue mucho más difícil, porque yo tuve, primero envuelto en un caso público, porque yo también, me metí a un juego de baseball, ajá, eso yo, me entiendes, fue ok, asumí mi posición todo, pero después yo tuve un problema, con un candidato a la presidencia, o sea, un tigre con un poder en república, con todo el abogado duro, y toda la vaina, que eso sí me consumió a mí, eso me consumió feo, porque el tipo estaba puesto para mí, para quitarme mi Instagram, y hacerme un lío, una vaina, y yo lo que dije, no, ya, y también Dios me ayudó a encontrar la paz, y a encontrarlo a él, en medio de esas situaciones, y hacer contenido también, como lo que estamos hablando, ¿entiendes? Hacer contenido, mantenerme activo, pero sí papi, yo creo que todo el mundo, yo creo que todo el mundo pasa su proceso, yo entiendo que hay personas que pasan más procesos que otros, que son los que nacen, nacen con procesos, porque tú y yo, me tratamos enteritos, vemos bien, olemos bien, comemos bien, orinamos bien, singamos bien, bebemos bien, cogemos para la discoteca y todo, pero hay gente, que nacen con condiciones, brother, y aún así, son gente que se atreven a estar más felices que uno, y uno a veces, brother, se tortura, se vuelve la vida un disparate, por cosas que no tienen sentido, por cosas que no tienen ni validez, ni valen la pena, cuando uno comienza a pensar en esa gente, o a pensar en esas cosas, tú comienzas a darle más apreciación a la vida, tú comienzas a entender más la vida, y tú dices, guau, y por eso te digo, yo valoro ahora mismo el simple hecho de yo despertar, ¿cuánto tiempo tuviste secuestrado? 15 días, ¿y el hotel lo hiciste 10 meses porque habías perdido todo? Perdí todo y porque pensé que lo ibas a recuperar, yo le dije al amigo, déjame aquí una semana, a lo que yo recupero algo, ¿recuperar qué? ¿casa? Recuperar mi ropa, y la cosa de la niña, la cosa que yo tenía en la casa ya, la cosa personal, ¿y por qué te embargaron la casa? No papi, yo salí con una maleta de una casa donde yo vivía, que yo estaba firmado por un tipo, por un manager, ya entiendo, ¿me entiendes? Yo me voy con mi maleta, por un resort con él, fui con un concierto de Caldiví, pan, 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 estamos ahí, la movie, la pámpara, el tipo está nervioso todo el tiempo, nunca entiendo por qué, de madrugada se desapareció, a la mañana me dice, vamos a presentar el domingo, que lo metieron preso a él, mentira, no estaba preso nada, se hizo una movie de que estaba preso, para liquidarse con un dinero, durante mucho tiempo, y lo único que, el único que pensaba que estaba preso era yo, pero ni los tigres que él le hizo el lío, él pensaba en eso, porque me tenían a mí, y yo era el único que estaba aquí, el tigre agarró y sacó a todo el mundo del país, a su mamá, a la otra influencia, el que tenía, a la mujer que yo le conseguí, la venezolana la sacó del país también, sacó a todo el mundo, y yo fui el que me quedé en el medio, entonces los tigres me buscaron a mí, venga acá, usted está firmado con este tigre, pero fue una vaina horrible, no fue que ellos me dijeron a mí, que venga acá, su jefe hizo esto, no, eso fue, mira, si el dinero, o algo del dinero, no aparece, de aquí, a pasado mañana, nosotros lo vamos a matar a ustedes, a mí y a otro amigo mío, que no tenían ahí, el amigo mío se fue el lágrima, y me dijo, ay, no, espérate, y yo estoy tan seguro, de que el pana está preso, tan seguro, que yo lo que le digo es, tranquilo, que sea lo que Dios quiera, maestro, vamos a esperar que pase la cosa, a ver qué es lo que, porque yo le estoy diciendo, que él está preso, y ellos me miraban, como con esa decisión, ellos sabiendo que no, que decía, no, usted no sabe nada, pero me dieron un seguimiento, papi, de seis meses, yo estaba allá en Punta Cana, y ellos en Santo Domingo, y cuando yo, a veces, un día yo estaba saliendo de Jumbo, en mi mala estaba yo, en la verdadera mala, papi, una caja de pamper chiquita, una lata de leche chiquita, solo en la calle, con esa funda en la mano, saliendo del Jumbo, y veo a estos tigres, que se me paran, en la puerta, en la entrada, mi loco, estoy hablando de tigres, con una personalidad única, la vaina es, que cuando esa gente, me frenaron a mí, yo me volví una gelatina, una gelatina blanca, sin sabor, porque me puse blanquito, ¿cómo tú estás? ¿todo bien aquí? No mira, vamos a comer ahorita, para hablar algo, ¿y dónde? Ahí en el restaurante, que está al lado del hotel, donde tú estás quedando, ah no, está bien, vamos, o sea, me tenían vigilado, brother, de una manera, ¿y fuiste a hablar, todo bien? Todo bien, claro, porque yo sabía que no tenía sorpresa, yo quería salir sentimentalmente de eso, pero yo todavía estoy pensando, a los seis meses, que el tigre está preso, y ellos en esa reunión, ya para darme banda, pues ellos me están vigilando, a ver si yo estaba gastando dinero, a ver si estoy bien, si estoy, ¿me entiendes? pero ven que me ven saliendo del jumbo, con una lata chiquita, una de las vainas chiquitas de pamper, está mal el hombre, y me ven y me vigilan, está mal, y después me ponen claro, me dicen, mira, él no está preso, él se liquidó, es una rata, y te dejó en el medio, yo todavía no lo creía, loco, me decía, pero era tu manejador y tu amigo, me imagino, claro, claro, digo yo, en verdad, digo yo, no sé, no lo creo, no lo creo, yo solo decía así, ellos me ofrecieron hasta firmarme, los tipos, tú querés que te firmamos, que se ok, tú sabes para ayudarte, y yo tú sabes, con lágrimas, y con una depresión encima, increíble, no, yo lo que quiero es volver a mi vida normal, o sea, ese fue el momento que yo desee, dejar las redes, ese fue el momento que yo desee, volver a mi vida normal, a lo que yo era antes, volver a ser Carlos Montecu, que estaba en un canal de televisión, si pierdes la vida, cuando tú estás vivo todavía, y estás muerto aquí es peor, porque tú estás vivo, y estás sufriéndolo, yo creo que ahí te matan es mejor, porque ya tú estás muerto, pero tú sufriendo eso, mi loco, y con esa ansiedad, y tú no sabes lo que va a pasar, y tanta vaina, y tanta cosa, oye, una tortura, una tortura, seguía haciendo contenido, seguía haciendo contenido, pero hasta un punto, papi, hasta un punto, o sea, ahí fue mi primero tres meses, de conectado de las redes, que fue donde ya yo, yo vivía en un hotel, tú sabes que ahí, es un resort, es un resort, era un resort, donde había comida gratis, bicoteca, etcétera, llegó un momento, donde ya yo me veía, con mi mujer, adentro de esa habitación, y la niña, y me daba baño, y decía, wow, y tengo una habitación, de un hotel, con mi hija, wow, y brother, yo cogía para la discoteca, y despejaba la mente, un rato, y yo llegaba borracho, loco, llorando, era la mujer mía, diciéndole, mami, no aguanto, quiero mudarme de aquí, quiero irme de aquí, ya no quiero esta vida, quiero, ella me abrazaba, y todo me veía borracho, así, y vomitando, y llorando, y dando lágrimas, como un niño, Dios mío, ya no quiero estar aquí, y yo pensando, loco, que el tipo iba a aparecer, y me decía, oye, estaba preso, ya estoy aquí, vamos a trabajar, ven, vamos a buscarte las cosas de tu casa, no, loco, yo estaba, loco, esperando, que me devolvieran mis cosas de mi casa, que me devolvieran otra vez, y que, oye, esa fue la enseñanza más clara, de que uno nunca puede detenerse en la vida, uno nunca puede detenerse, de que esperar, que se solucione algo, y atenerse a alguien, no, 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 papi, uno tiene que actuar en los peores momentos, en lo peor y en lo mejor, en todo, tomó una decisión y ya, pasó esto, hay que tomar una decisión por lo otro, y en ese tiempo pasó lo de tu papá también, o fue antes, no, mucho antes, wow, cabrón, pero tú has vivido de todo, papi, en verdad, yo creo, por eso te digo, hay muchísimas cosas ya que uno ha vivido, y que me han llevado la madurez que tengo ahora, gracias a Dios, me han llevado una madurez increíble, y nadie sabía que tú estabas viviendo eso, en el momento que lo estabas viviendo, lo que sabían alrededor de nosotros, los amigos, los amigos, pero mira, papi, a mí me pasaron cosas tan feas, para que tú entiendas, tú sabes, ¿quién me dijo a mí que él no estaba preso? ¿Quién? Un amigo que me traicionó, y después, a los 10 meses, la conciencia lo remoldió, o sea, imagínate que este tipo, cuando me filma, yo le hablo de un amigo que tengo en Miami, no recuerdo si era Miami o Nueva York, jugué perra, y le digo yo, al jefe mío en ese tiempo, tráete a este chamaquito para acá, porque él es bueno, él es bueno ese muchacho, y esto y lo otro, y lo trae a trabajar, y el chamaquito, se dejó influenciar tanto de él, que en un momento, se me paró de frente a mí, y me dijo, di que oye, si tú no haces lo que nosotros decimos, te vamos a joder el contrato, y te vamos a hacer, oye, pero con unas amenazas, el amigo mío, porque si había sido el pana, no había sido nada, el que yo traje, comenzó, di que hacerme amenaza y vaina, que yo me quedé, fue como que, este mamá huevo, loco, entonces, él se fue con el pana, para Nueva York, él se fue, se liquidó, dejó el lío en República, y se fue, me lo dijo a los 10 meses, él mismo, me agarró, y me dijo, oye, él no está preso, y yo, dime, esa historia todavía, no Carlos, no estás preso, estoy trabajando con él, mira la prueba ahí, pa, 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 y ya tú sabes, ya de ahí, de ahí para adelante, fue como que comenzó, mi verdadera depresión, porque ahí cuando yo vi, que el pana no estaba preso, sino que él estaba haciendo su vida, mientras yo lo estaba esperando, en República, no muchachos, increíble, oye, lo más increíble, loco, que después este tipo loco, a los dos años, me llama con la movie, de que él salió preso, para decirme, oye, salí, vamos a trabajar, claro, porque te vio otra vez en el top, no papi, increíble, ahora pregúntame, dónde están esa gente, nadie, nadie que hace el mal, papi, le va bien, ahora si están presos, si es que están presos, papi, si es que están presos, tú me entiendes, hermano, nadie que hace el mal, le va bien, y como yo te dije anteriormente, todo el que hace el bien, le va bien, y gracias a Dios, yo pude salir de muchas situaciones, porque yo fui un chamaquito, de corazón puro, que pude decir la verdad, en todo momento, y pude enfrentar todo, con honestidad, pero toda esa gente, que se vieron envuelta, en cada una de esas cosas, mal y vaina, papi, son gente que, por lógica, les fue mal, muy mal, ¿me entiendes? porque esa es la ley de la vida, fueron muchas cosas, o sea, si tú no, fue jodido, ¿no? Sí. Pero si tú no pasas por eso, no tuvieras la madurez ahorita, pienso yo. Papi, es que hay alguna gente, pasan por esto, y se pierden, es que no todo el mundo, pasa el proceso, ¿entiendes? Es como que, hay gente que lo pasa, pero, se quedan, papi, se quedan, no lo superan. ¿Y tu tiempo en la cárcel? Bueno, yo caí preso varias veces, pero fue por poco tiempo. Pero, ¿fue un jodido esos días? Eran jodido, pero más jodido eran los tiempos, que yo iba a las audiencias, papi, yo terminé hace un mes, yo terminé hace tres meses, de todo, ¿de cuándo me hice? De todo, de limpiar, todo, mi récord, ya. Tu estudiante, ¿me entiendes? Papi, todo es parte de tu vida. ¿Lo volverías a hacer? Todo lo que pasa, no, claro que no, ya eso fue parte de mi vida, eso no es algo que debo ni arrepentirme, ni pensar en el pasado, ni sentirme mal por eso, eso fue parte de mi vida, eso me dio una enseñanza, y punto, eso es neutro, eso es neutro, eso yo no pude evitarlo, eso estaba escrito, ¿entiendes? Y ya, papi, y de la cosa uno aprende, o de la cosa uno o aprende, o se jode, o aprende, o te jode, y el que se jode, el que no quiera aprender. Papi, iba a pensar uno que tú estabas viviendo en un hotel, que estás viviendo todas esas vainas, o uno te ve en las redes, te hablo, pues me imagino en Dominicana están más, obviamente están más enterados, pero uno afuera no ve eso, ¿me entiendes? Exacto. Y una de las cosas que estoy viendo que te ayudó a ti, fue que nunca te quitaste, o sea, si estás haciendo contenido, porque si te pierdes, te perdiste, te perdiste, ¿sabes cómo son las redes? Exacto. Te perdiste y chao, y siempre, siempre tú estuviste ahí, que nada, ya para irnos hermanos, tenemos un regalo, nosotros siempre damos un regalo aquí en DG Cero. Señor, qué chévere. Sí, siempre, en DG Cero damos un regalo. ¿Qué primer regalo que van a hacer en Miami? Este regalo es un vibrador. ¡Guau, Dios mío, se me dio! ¡Se me dio! Un vibrador de... Por favor, pónganlo. Nosotros siempre hacemos un arte, ¿verdad? Este es un artista que se llama Franco Gerset, que es de Venezuela, y él es escultor, él hace esculturas hace poco, y lo he comentado varias veces, le pasó una vaina muy loca, que una vez se emigró a Perú, y en Perú empezó a trabajar en una empresa, y en la empresa hacían alpacas, como las llamas pequeñitas, y de tamaño real, mejoró las alpacas, que hizo algo bien increíble para esa empresa, y una de las alpacas que hizo él, la compró las Kardashian, para regalársela a Paris Hilton. No, el tipo es un crack, el tipo es totalmente un crack, y él es parte del equipo de DG Cero, y hace todos los artes para los invitados. Cada invitado le hacemos un arte. ¡Qué duro, papi! Pásalo, que no lo vea, que no lo vea, que no lo vea, que no lo vea, Está bien, déjame taparme los ojos. Házame aquí, Samuel, para que te vea aquí. Él es Samuel, director de fotografía, lo que necesiten con él para video, es el arte Cero que está aquí. Ajá, y este arte lo hace Franco Gerset, parte del equipo, para que se materialice, lo hacemos con Bold Design, que son los que hacen estos, lo que me hicieron este, ay, se me olvidó este cartel, y lo que hicieron estas paredes, hicieron los racks, son los cracks con ellos. Cuando necesitas hacer cualquier cosa con él, es con ellos. Tu diseño de tu logo, de lo que sea, es con Bold Design. Y, hermano, esto con mucho cariño para ti, lo que nosotros creemos que refleja parte de tu DG Cero. ¡Wow! 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 ¡Bárbaro, no! ¡No, no, no, no! ¡Te pasaste, brother! ¡Coño, brother! ¡Te pasaste! Por ahí veo mi papá, veo mi mamá, veo mi hija, y veo al Carlos Montecchio, de camarógrafo de antes. No, papi. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, ¿por qué tú sacaste a mi esposa de ahí? ¡No! tengo muchas emociones encontradas que tu hija representa tu esposa siempre lo hacemos de esa manera eso me tocó papi gracias me gustó mucho gracias de verdad me gustó muchísimo representa mucho representa mucho mucho en verdad tiene mucha hay mucha emoción en ese cuadro en verdad con mucho cariño creo que es parte de lo que representa muestras a la gente aquí sí sí miren esto miren esto tal como estamos hablando carlos montecuco amarógrafo mi hermosa hija mi padre que en paz descanse y mi madre ahí está muchas gracias al que hizo este arte fue de corazón franco de verdad y nada viejo espero que lo hayas disfrutado gracias 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 a todos mucho cariño viejo que venga lo que venga me siento un ganador